El señor Roperdax aquí presente Qué detalle Este es el futuro El futuro de nuestra vida ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? Muy bien ¿Cómo estás? Pues aquí poniéndome al... Ojalá haya camarita enana tío Yo sabía que era pequeña Pero joe ¿Me veis? Pues no voy a cantar Así que a ver qué te iba a hacer Lo del Kindle A ver dónde está lo del Kindle Pues está el señor Roper Que siempre me habéis pedido Que lo saque con el señor Roperdax Es real Es verdad, no es Pepito 70 Él no es Pepito 70 No, no soy Pepito 70 Me gustaría ser Pepito 70 ¿Te gustaría ser Pepito 70? Mira este Crónica zombie Bueno, queríais que habláramos de libros Crónica zombie Preludios y orígenes Y son ocho volúmenes Y está en el Kindle Unlimited Es decir, que el que lo tenga Es que ha mejorado mucho Sí, porque a veces hay cositas Mira, que me ha bajado el Kindle Unlimited Esta que es muy buena De Bárquez Figueroa Hambre Ah, me gusta mucho Lo que he leído Que he leído dos libros nomás Lo dejé el otro día Este que a lo mejor no le gustan estas cosas Por parecer un poco salsarroseo Sí Pero es una episodio interesante De los amores que tuvo esta señora marquesa Con el serrallo Suyer El cuñado de Franco Ah, el serrallo Suyer, sí Muy interesante Bueno, este ya también Tú los nombres los sigues cambiando ¿Eh? Una historia de la SS Este del telón de acero Que es muy bueno Todo lo que tienes es calidad Bueno, y por supuesto Segunda Guerra Mundial Este No vela negra Pero en Francia Sí Bueno, uno de De Carlos V Como siempre Este es que es la continuación Ah Ese de los libros Este de Locausto Manhattan Que no sé si te lo has leído No Bueno, ese que ya dije Hablamos nosotros algún día En la ciudad para correr A ver, ¿qué te gusta? Es motivacional, ¿no? Es un libro de estos de Muy motivacional Sí Independientemente de que Que sea deporte Sí Es decir Este no es tan Este es bueno El mejor es el otro Que lo borré Bueno, este autor es buenísimo Jared Diamond Sí Este es brutal Este Que ya me le bajé Es increíble Eso no deberíais verlo, chicos Porque recién está En los periódicos En los kioscos Y sí se lo tengo aquí Pero bueno Eso es el misterio de la vida Ese de la biblioteca Que también Como de intriga y demás Ah Evernote Ah, bueno Pensaba que era el libro De nuestro amigo Daniel Lo tengo en Moonreader Ese que ya hemos hablado de él Obviamente Este Correr, comer, vivir La portada se parece un montón Más de correr Y luego cosas de viajes Ese que me recomendaste tú ¿Te suena? Sí, muy bueno Matrana Lutero Conozco al autor El estandarte Que es una cosa de historia también Ese que ya te suena también O sea, esta portada es nueva Yo No es la del libro La de la novela Que es roja Más feeta Y estas cosas rarillas Que tengo por ahí Y ese que bueno Ya Ese lo tengo en papel Lo he comprado Eso es lo que tengo aquí Pero Pero ya te digo que Que Me puse el otro día A ojear El Quinto de un límite Sí Que lo tenía un poquito Abandonado Y montón, ¿eh? Claro ¿Qué ha pasado desde que salió? Que ha pasado casi seis meses, ¿no? Sí, pero había mucho libro De autor novel Autopublicado Tipo Pero ya te digo Que ese de Figueroa Hambre es el último Sí Y está en Quinto de un límite No he pagado nada por él Ya me he bajado cosas que Vamos a ver Si tú eres un lector Vamos a decir Furibundo Sí No puedes leer toda la vez Entonces los vas como archivando los libros Y ahora ya han llegado El de Dua Woodloo también está Que por eso no lo compré Porque sabía que iba a llegar al Kindle Unlimited Bueno, no era mucho 2,99 Pero Sabes que tuvo que ponerlo con precio Para participar en un concurso Ah, no, no, no lo sabía Para que veas los manejos Por eso es bueno Luis debería grabar más De vez en cuando Contando estas cosas de los libros Porque Amazon hizo un concurso De autores nobeles Pero les obligaba a poner precio A los libros Listos, Amazon Sí A ver si no, no ganan Claro Que puede ser 2,99 1,99 Lo que sea Pero bueno Es una manera de Y a raíz de A raíz de eso Pues Empecé a ojear Y bueno Vamos a ver No sigue siendo Lo que es el Kindle Kindle Pero Hay ahora en el Kindle Límite Muchísimo más Pero de temas comerciales Por ejemplo Esos libros de historia Que tú tienes ¿Esos están en Al Límite? Libros de Chile Que yo he visto Pensaba que solo estaban en papel Y están en digital también No, no Sí Vamos a ver si Si entro aquí A El Note 4, señores A conectarme Note 4 Que no ha fallado Me alegro mucho Aunque ese vendedor Ese vendedor No sé yo Donde saca los Note 4 ¿Quién Saúlillo? Oscuro manejos Oscuro manejo No, mira El último cartón El regreso de cartón Está en Unlimited Y está ahí En la tienda En el restaurante al lado Sí Y está aquí Entonces Joder Que no es No te estoy diciendo Que sea Y todo esto Es un límite ¿Cuánto vale Ahora el límite? No sé Que son 9,99 Lo único que no te deja Tener más de 10 Al mismo tiempo Lo único que no te deja tener más de 10 al mismo tiempo ¿Vale? Bueno, es lógico Pero si tú quieres bajar otro ¿Cuál libro quiere eliminar? Y vuelves a meterlo Es muy práctico Tú que lees varios a la vez Yo siempre leo Tienes Bueno, tienes un margen amplio No, yo porque a veces Tengo que hacer cosas de consulta Y que tengo que consultar algo Para el tema laboral O que tengo que hacer algún trabajo Y entonces te bajas el libro Es como ir a la biblioteca Sí Cuando Sí, lo consultas Lo consultas Pero luego no hay limitación En quito, pongo, quito, pongo No, no, no No hay ninguna limitación Son los 10 simultáneos Yo realmente tomé un límite En su momento Por la opción de consulta Más que de lectura Porque hay muchos libros Que uno quiere leer Pero no quiere comprar Porque sabe que va a tener que sacar En libros de viajes Pasa eso Sí En libros de viajes Ahora hay muchos Yo que sé Que tengo que ir a Estambul Sí Para qué te voy a comprar Porque los libros buenos de viajes Sigan siendo los mismos Road Guides Lonely Planet Sí Y los Blue Guides Que son las mejores de todas Blue Guides Blue Guides Esas son Sí Mejor que los Lonely Planet Que tienen tantas Los Lonely Planet Tienen mucho marketing Mucha publicidad Pero poca Hay libros De papel Que siguen existiendo Sí La gente lee el papel todavía Aunque no lo creáis Las que están más valoradas Son los Road Guides Y luego hay uno Que es una colección Que se llama Blue Guides Pero eso ya es Mucho detalle Mucho, mucho detalle ¿Y en digital están? Es que no terminan de estar en digital Es como que hay ciertos temas Que se van a quedar en el papel Y es la única forma de venderlos ellos De hecho estoy pensando Ahora que tengo un poco más de espacio Por aquí, por España No puedo decir dónde De un zulo que tengo por ahí Estoy pensando en volver a comprar Ciertas colecciones de estas Que salen en Los Piojos todavía Sí Un poco en plan nostálgico Ahora ha salido una Tú que te gusta el cómic De Conan ¿Lo has visto en Los Piojos? Sí, pero yo no soy fan de Conan Bueno, para el que lo sea Sí, hombre Una ocasión bonísima Vuelto a reeditarlo Y pienso Bueno, yo no soy fan de Conan tampoco Pero Porque esto dejará de hacerse Sí Estas colecciones Llegarán dentro de 5 o 10 años Ya ni saldrán Y las vendrán coleccionistas Entonces sí Entonces O libros de estos Que ahora hay en Los Piojos Que me he fijado en El Universo ¿Los has visto ahora? Una colección que es de Los Quarks Los Agujeros Negros Pues es que no paso por Los Kioscos Hace tiempo Es una gran pérdida Tendría que pasar Tendría que pasar Tendría que pasar, sí Y esas colecciones Yo pienso que en unos años Se han desaparecido Ya no existen Sí Y entonces Bueno Y a lo mejor si te quieres hacer Por una colección de esas Será como el vinilo Sí A pagar Tiendas especializadas Y... No, funcionará un poco Seguramente que te lo harán Por encargo Estarán las bases De las De los datos Sí Los datos escritos Y tú dirás ¿Cómo quiere la colección? ¿En cuero? ¿En piel? Sí ¿Cómo quiere el encuadranado? Estas son las tarifas Bueno Se lo mandamos a su casa Y así serán los libros Pero será Unas cantidades Sí Bueno Vamos a ir saliendo ya Sí Vamos a ir saliendo Esto no está previsto Una conversación Sobre libros Quería que habláramos de libros Creo que voy a tener que sustitularlo Eso sí 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 Señor Rupert Dax Para todos ustedes Felicidades 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 Gracias.